Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decir que fue libiandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Pero es con presunción necia hallar a la que buscáis. Para pretendida dais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal, burlando si os tratan bien. Opinión ninguna gana pues la que más se recata. Si nos admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necio andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende. Si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya lo que no os quiere y quejaos en hora buena. Dan vuestros amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga. ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidie a vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.